¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor que causaste en mi corazón Yo quise hasta morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti me perdí en mi amor Y el dolor se me hizo eterno Y el dolor se me hizo eterno Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mi Ahora, después que he llorado ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por ti Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Buenas tardes, Uruguay Amor El Soy yo Que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de una salud fina El Que cada día aumenta su querer dura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él Porque él Que te trata como siempre soñaste Al que todo yo le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque allí en tu corazón Cantamos en casa ¿Cómo dice? Él Soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar No es más que encendir De mi corazón Que te ama de verdad Él Soy yo El que te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta Que esto quería yo Para hacerte feliz Todos los días Algo nuevo Me confiesa Y yo Solamente La tengo De escuchar Aunque me duela Tengo Tengo que soportar Aunque no quiera No Debo aguantar Mi dolor Porque Ella no sabe Que es un mensajero Se enamoró de ella Y no vive Y no vive Sin escuchar Su voz Quisiera amarla menos Aunque deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido Herido Tengo el corazón Porque no quiero ser Para ella Solamente Un mensajero de amor Su mensajero de amor Su mensajero de amor Todo ese tiempo Todo ese tiempo callado Escuchando una a una Todas las excusas Que me has inventado Luego de golpear Mi corazón Y una por una Fueron enfermando Este amor Que ya ves Hoy está agonizando Y la cura Están tus palabras Entiéndelo Y prometes A cambio De que me quede La vida Este amor Que ya ves Si se muere Y te juro No encontré Un solo motivo Para seguirte amando Un solo motivo Para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste Sufrir Un solo motivo Fuera de tus palabras Que pudieran calmar Todas mis lágrimas Pero fue en vano No sientes nada por mí En el Un solo motivo Que yo vuelva a recibirte, tú me vienes a pedir Te has vivido atormentada, por no estar junto a mí ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me crees? Que yo borré el pasado, como si nunca pasó Que te libre de tus penas, que te dé mi perdón ¿Por qué te quiero? Lo siento, pero estás en un error Fuiste mala con mi corazón, y ahora vienes a buscarme, amarme Un día fuiste todo para mí, y ahora no puedo ni verte, verte Es que fuiste mala con mi corazón, y ahora vienes a buscarme, amarme Un día fuiste todo para mí, y ahora no puedo ni verte, verte Hoy, antes de irte, quiero decirte Que estoy muy triste, pues yo No, no quiero perderte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo Te amo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca Te amo, no te vas a ir, yo te amo No sé estar sin ti Son cosas del amor, esta tarde dice así Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá Ya no debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Y lo tienes que entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien o que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que te vaya bien o 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 que ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puedo ser y que tienes que volver Todo puede ser, no puedo amar y cuando menos lo pensaba Todo fuera de mi área entre nosotros Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Chis! No debemos de pensar que todo es diferente Y hay momentos como este que dan en mi mente Y no se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que en un pase un momento, nos veremos si queremos La masa lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Y más que el futuro tan maletas hay que emprender el viaje Tú, tú no podrás cantarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Y jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Y más que hicimos las maletas antes Tú, tú no podrás cantarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, 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 tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, tú, tú no podrás cantarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor, tu amor ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Chilly Fernández! Jorge, cosa tuya Señoras y señores, ha pedido de toda la gente ¿Podemos? Pará Porque yo lo mando y capaz que me dicen que no ¿Podemos hacer una más? ¿Sí? ¿Podemos? Seguimos con otro tema Chilly Fernández, vamos arriba En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él ¡Échale! ¡Vamos allá arriba! En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Llora por mí, llámame a mí, no, no le ames a él Llora por mí, llámame a mí, no, no le ames a él A él, no llores por él, no Y recuerda desde hace mucho tiempo, te amo Llora por mí, llámame a mí, no, no le ames a él Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí no eres tú ¿Cómo dice? ¡Quierta en mí! Llora por mí, llámame a mí, no, no le ames a él A él, no llores por él, no llores por él ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!